muy pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu pero en este caso at night como dirían los ingleses o como dirían en parla por la noche estamos aquí ahora mismo en plaza de lima no quiero poner el modo gran angular porque no se aprecia la parte del santiago bernabéu dejamos este modo uno de la cámara para que apreciemos para que saboremos todos los colores que tienen las lamas por la noche tampoco quiero ampliar mucho porque se pierde definición pero aquí tenemos las lamas esa piel envolvente en la esquina de la torre de mirad cómo queda la parte inferior de la torre con esas nuevas lamas en vertical que han ido colocando durante todos estos días y con la iluminación como penetra entre cada una de ellas el bernabéu no está acabado ni mucho menos pero bueno ya sabéis que tenemos como un 90% más o menos de la más ya colocadas en todos los sectores tanto la parte de la fachada en la cubierta y en la parte inferior aunque aún faltan unos pequeños huecos por cerrar aquí en la esquina de la torre b en la torre a en la torre c y en la torre d esperemos que para el primer partido aquí en el santiago bernabéu veamos ya todas y cada una de las lamas que tienen que colocar en todas las zonas del santiago bernabéu así es como se ve la parte de la fachada oeste esta zona de aquí justo es donde tienen que colocar las letras de estadio santiago bernabéu pero lo colocarán al final de la obra más o menos para colocar la guinda al pastel en este caso a esta remodelación que se empezó a llevar a cabo en el año 2019 se pone en verde y nosotros también cruzamos para en este caso acercarnos un poquito más al estadio santiago bernabéu no quiero poner el modo gran angular porque se ve fatal tío así mucho mejor tampoco quiero subirme a estas vallas que tenemos aquí que hacemos a diario porque no quiero alertar a los de seguridad además que me llevo muy bien con ellos y tampoco quiero que haya movidas además que ya me imagino también la situación seguro que hay vigilantes haciendo rondas alrededor del estadio y que de repente haya una persona subida aquí pues a lo mejor se piensan que va a saltar así que me va a intentar acercar a la valla lo menos posible mira 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 esto sí que es una imagen y lo demás es tontería a la derecha la parte inferior de la torre a la izquierda en la parte central la parte inferior justo debajo del nuevo museo que ya sabéis que tenemos una de las plantas habilitadas no todas mira qué bonita se ve ampliar al máximo nada es que pierde calidad mejor lo dejamos así mira mira así guau 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 y barbaridad qué barbaridad cómo está quedando y cuando estén todas ya ni os cuento vamos a seguir y es que encima me tenía que peinar para la ocasión mirad que parece que me ha lamido una vaca estoy guapo a ver qué me dice el taxista vamos a ver si desde aquí podemos identificar nuestro top preferido que siempre vemos a diario y cuando es de día así que vamos a ampliar uy uy no sé dónde es no sé cómo iba la policía la policía agua le se van se van es que como me vean aquí grabando van a decir y éste que hace a estas horas grabando bueno no consigo identificar dónde está el toque lo he perdido lo he perdido pero bueno mira 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 a la derecha la torre v venga avanzamos porque se ve tan mal con el modo gran angular es que mira cómo se ve con el iphone es que con el iphone parece hasta incluso que es de día samsung iphone si lo llevas a ver grado con el iphone oye la verdad es que me da un poquito de miedito pasar por aquí a estas horas no hay un alma cuando a diario lo único que tenemos son turistas con la camiseta del real madrid algún que otro despistado con la camiseta del barça como alguien salga por aquí y me de un susto ya verás me cago vivo y las luces encendidas las luces encendidas de los vestuarios contaminación lumínica vamos llegando a la esquina de la torre fe y como ya sabéis tenemos a la izquierda esos módulos esos sectores de la grúa torre que se desmontó aquí en esta esquina y la parte norte de la fachada oeste donde ya sabemos que han colocado de nuevo esas pegatinas esos adhesivos protectores pero como estamos observando aún no se las han llevado no se las han llevado mira mira se ve perfectamente y se aprecia el sector donde han colocado las pegatinas serán esas las 200 que tienen que cambiar y es que encima me ponen en esta foto aquí para darme más miedo ampliamos un poquito por aquí mira ya viene un vigilante por ahí ves ampliamos un poquito por aquí aquí vemos las puertas de acceso del lateral oeste con esas hojas ya colocadas en la parte central es en material previo a esas pantallas que van a estar en la parte central aquí del lateral oeste y la parte baja de la fachada pues no la podemos ver muy bien porque están estos contenedores quitamos es que se ve fatal tío se ve muy mal pero bueno lo importante es poder verlo hay algo encendido por ahí escucháis el motor están trabajando ahora no creo no no puede haber ruido ahora por la noche que se escucha tío es un generador que hay ahí será el que da luz a todas estas casetas pero están apagadas serán las del fondo aquí tenemos la esquina de la torre c mirad que bien se ve ahora desde aquí la parte de la fachada oeste y la parte inferior de la misma porque está ese foco proyectando esa luz tan bonita a la piel envolvente del santiago bernabéu en esta parte en esta zona aquí en teoría de estas lamas que son las que tienen que cambiar hasta incluso esas dos que ya vimos cómo colocaban y nos podemos hacer una idea de cómo van a ser las nuevas que van a colocar y bueno pues vamos avanzando mucha policía hay estas horas muchísimo no puedo poner el modo gran angular así que vamos a dejar este de aquí y nos vamos para la parte del fondo norte a ver si se ve algo intruso 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 un gato la torre c no podemos apreciar tanto esa iluminación que hay justo en el interior como por ejemplo en la torre b parece que las lamas están más juntas en esta torre y no se ve nada el interior no sé si sólo tendrían que modificar pero eso es comparándolo con la otra torre y bueno pues la fachada norte la fachada norte os imagináis que empiezan a hacer la prueba de iluminación en esta parte inferior de la fachada que por lo visto y ha dicho nuevo bernabéu que se ha realizado cuántas ganas tenemos de que se cierren estos huecos tenemos muchísimas para dejar de ver el interior desde el exterior qué silencio de como mola ni un alma en la calle fíjate es que no se escucha nada solamente el coche el taxi que va a pasar por aquí bueno en esta parte de la fachada este del santiago bernabéu ya empezamos a ver colores y que susto me ha dado que sean sona los mocos lo escucháis no lo escucháis o no efectivamente no se escucha nada qué paz aquí a diario pasan coches cada dos por tres sino las personas que están hablando a tu alrededor aquí a la derecha las pantallas del vídeo marcador que ya sabéis que las traen a este lugar y luego pues las cargan hacia el interior qué paz por favor podría venir a grabar por las noches no lo que pasa es que no podría grabar el interior a ver por favor ahora es cuando sacó el flash y se piensa que le ha pillado un radar bueno pues esto es lo que podemos ver de la fachada este del santiago bernabéu a ver si ahora desde plaza de sagrados corazones lo vemos mucho mejor mira esas linternas son de los vigilantes para si pensáis venir aquí al bernabéu para la noche a colaros que sepáis que hay vigilancia y además ya hemos visto a dos vigilantes en apenas 10 minutos mira 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 la fachada este del santiago bernabéu por la noche y verdadera locura y mirad desde el iphone mirad desde el iphone que bien se ve y eso que es uno de los iphone antiguos pero mirad cómo está la esquina de la torre a con la fachada este qué brutalidad madrecita del alma querida increíble es poco increíble es muy poco y cuando ya tengamos todas las lamas en la parte inferior y también las lamas en vertical que rodean esta torre a va a ser increíble vamos a ver cómo está la fachada sur vamos a ver cómo están las lamas justo debajo de la fachada sur yo no sé la gente a estas horas de la mañana haciendo bicicleta y son las 4 de la mañana las 4 de la mañana tío qué ganas bueno ahí tenemos las lamas en la parte inferior de la fachada sur han dejado un pequeño hueco en toda esa zona y aquí tenemos justo delante la tienda oficial del real madrid estamos justamente en la parte central del fondo sur aquí podemos ver estas vallas azules que han colocado a modo de new jersey como los que tenemos aquí blanquitos y ahí han puesto un coche imagino que será de algún empleado del club o de seguridad porque bueno pues la tienda ha sufrido varios alumnizajes así que si ya está el coche ahí pues difícil que lo puedan hacer venga un barrito nos vamos a ver la parte de la fachada sur a ver cómo queda de noche mirad esos rojos que desprenden los semáforos de madrid también los amarillos que son de la parte de las farolas qué bonito la verdad he de decir que en el vídeo aunque se vea un poquito regular se ve mucho mejor que en persona pero mucho mejor veis si pongo este modo lo veo más o menos que en persona y si pongo este mucho mejor aquí se aprecian los brillos y los colores bueno pues volvemos al inicio de la vuelta que la esquina de la torre b a la parte de la plaza de lima aquí si subimos un poquito la mirada tenemos la parte superior de la torre b donde se espera se esperan más bien que proyecten imágenes desde el exterior así que estaremos atentos a ver cuando empieza la instalación de todo ese mecanismo de iluminación que va a proyectar a esta esquina de la torre b último vistacito al bernabéu por la noche este vídeo tenía que hacerlo sí o sí era obligatorio y os dejo con las imágenes desde las alturas qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a las alturas viendo y visualizando toda esta parte de la esquina de la torre b la cubierta del santiago bernabéu ya sabes dale al like y suscríbete comenzamos el vídeo en los últimos capítulos aquí en los vídeos de las alturas vimos cómo comenzaban a colocar las primeras lamas en esta parte de la esquina de la torre b en esta parte de las viseras y ahora veremos mucho más a fondo cómo va el avance de las mismas donde aún faltan por colocar esas lamas de cierre como están haciendo en el lateral oeste en el lateral este y en el fondo norte y como podemos observar también en la parte de las viseras del fondo sur donde ya hace tiempo vimos cómo colocaban esas preciosas lamas que tenemos ahora mismo en pantalla pero aún faltan por colocar en esta parte inferior las lamas de cierre no sé si se llaman así pero yo las he denominado así lamas de cierre además que mola mola mucho el nombre no sé por qué bueno aquí tenemos la impresionante fachada sur del santiago bernabéu que ya sabemos cómo queda y hace tiempo bueno esta es la pionera aquí es donde empezaron a colocar las primeras lamas exactamente por esta zona de aquí más o menos esta zona de aquí fue la que comenzó a verse las primeras lamas porque me acuerdo que yo salía del tour bernabéu que la salida estaba aquí donde la tienda oficial del real madrid mire hacia la derecha mire hacia arriba y vi que estaban empezando a colocar las primeras lamas y fijaos a día de hoy como tenemos ya el santiago bernabéu es verdad que siguen subiendo la más pero es que es normal si es que es normal mirad todo el terreno y lo grande que es el estadio normal que sigan aún subiendo más lamas e instalando lo único que desde esta posición no podemos ver cómo instalan las lamas en otras zonas del estadio en la cubierta fija pero bueno ya con las imágenes del drone al principio de la liga en el comienzo de la liga veremos cómo avanza la cubierta que por cierto hablando de la más ojo no 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 falsa alarma no son la más no son la más no son la más pero cuidado porque a ver se supone que los renders en la parte del fondo norte y fondo sur en la cubierta correspondiente van las letras de real madrid lo que pasa que claro esto por ejemplo pues va a ser como las letras de estadio santiago bernabéu en la parte de la fachada oeste la parte sur que hasta que no terminen de colocar y de trabajar en el santiago bernabéu prácticamente al 100% pues no colocarán lo que viene siendo la guinda al pastel las letras del estadio santiago bernabéu tiene pinta de que ese material lo van a dejar en la parte del sky walk porque hay unos cuantos trabajadores los tenemos ahí a la izquierda agrupados y parece que están esperando la llegada de ese material oye por cierto mirad cómo se ve desde aquí las pruebas del anillo led del primer anfiteatro nos podemos hacer una idea de la calidad de las pantallas que va a tener este anillo led del primer anfiteatro que mucha gente muchas personas dicen que hacen falta también otro anillo en este caso el del tercer anfiteatro para gustos los colores la verdad porque yo por ejemplo para mí colocar otro en el tercer anfiteatro sería sobrecargar demasiado la iluminación en el interior recordad que están trabajando en la colocación de las pantallas del vídeo marcador 360 y prácticamente está muy cerquita del tercer anfiteatro por lo tanto yo creo que sería sobrecargar iluminación tendríamos en total primer anfiteatro tercer anfiteatro y vídeo marcador por lo tanto yo creo y para mi parecer sería mucho hay otros que opinan que no que no es mucho dentro de muy poquito veremos ya también cómo empiezan a colocar los asientos en esa parte del primer anfiteatro en el fondo norte que es lo único que podemos ver desde aquí cuando estamos en el interior podemos visualizar hasta incluso la parte del fondo sur y un poquito del lateral oeste por esta nueva ubicación del tour bernabéu y ya sabéis que la parte del primer anfiteatro del lateral este ya están colocados los nuevos asientos desde hace unos cuantos días bueno pues vamos a navegar vamos a hacer un recorrido con mucho zoom y teleobjetivo a esta parte de la esquina de la torre b ese paseo 360 que discurrirá por toda esta zona que es lo único que podemos ver más que nada pero aquí vemos que bueno realmente de vídeo en vídeo no podemos ver no hay grandes avances la verdad pero esperemos que para final de año al menos en octubre toda esta zona esté lista para poder pasear y disfrutar de estas impresionantes imágenes que por cierto ahí están empezando a colocar barandillas y parece que está incluso están haciendo pruebas de peso mira 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 sí 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 están haciendo pruebas de peso la gente bueno los trabajadores en este caso pasando por ese lado sí 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 qué bien qué bien bueno ese material que hemos visto volar antes que ahora mismo ya está en este sitio de aquí tiene pinta de que son incluso mamparas no atrevería a opinar en profundidad qué es lo que es aquí a la derecha tenemos nuestra plataforma de rigor que siempre osa salir en mis vídeos de las alturas y bueno aquí llegamos ya a la parte del hueco de la esquina de la torre b con concha espina que como ya sabéis pues aún no han cerrado tienen que seguir colocando las pestañas los nexos y ya por último pues colocar nuestras queridísimas lamas que tenemos prácticamente un 80 por ciento completado en todo el alrededor del estadio tanto en la parte de la fachada como en la parte inferior y en la parte de la cubierta fija ya sabéis que la parte de las terchas no van la más simplemente se taparán o al menos se cerrará esa parte del estadio con las membranas de las terchas retráctiles bueno vamos a echar un vistazo a la parte de la cubierta que la tengo muy abandonada y tenemos la parte de la esquina de la torre a y al fondo de momento lo que podemos observar desde aquí es que no han empezado a colocar esas pestañas por lo tanto aún se hará de rogar esa instalación de lamas en toda esa zona al igual que también tenemos los raíles colocados en esta parte de la cubierta del fondo sur con el lateral este y de momento no han empezado a colocar ni a tapar toda esa esquina de la cubierta fija del santiago bernabéu obviamente la parte de la cubierta este no la podemos ver desde aquí estaría muy bien la verdad pero no se puede tener todo en esta vida y vamos llegando a la esquina de la torre b lo que puedo ver es que las lamas que colocaron en esta parte horizontal por así decir de la cubierta han ido quitando los adhesivos protectores han dejado hay un hueco para seguir trabajando y sobre todo acceder o salir de la zona de trabajo además vemos ahí a un trabajador ahí al fondo vemos lo que se puede ver de la cubierta este del santiago bernabéu siguen trabajando en esa parte más cercana al interior del estadio y como estamos observando en la parte inferior pues tenemos los raíles ya desde hace unas cuantas semanas para empezar a colocar las lamas en esta esquina de la torre b ya en la parte diagonal por así decir y como podemos observar pues aún no han empezado ni siquiera han colocado una nada de nada nada de nada bajamos un poquito más la mirada porque aquí tenemos la visera la zona novedosa respecto al último vídeo de las alturas bueno antes de pasar a ver la visera donde han colocado las lamas podemos comprobar este grupo donde aún no han colocado las mismas que si vimos cómo empezaban a colocar las pestañas pero de momento no han colocado los nexos por lo tanto aún no pueden instalar esa piel envolvente abrimos plano y ahora sí que si nos metemos de lleno en esta parte de la esquina de la torre b con esas nuevas viseras y esas nuevas lamas colocadas en ellas donde aún faltan por colocar esas lamas de cierre pero ahí tenemos esta gran novedad respecto al último vídeo aquí en el canal de las alturas por fin por fin empezamos a ver ya luz al final del túnel bueno allí al fondo tenemos la parte de la cubierta oeste donde vemos todavía este pequeño sector por tapar con estas preciosas lamas y esa piel envolvente no sabemos el motivo exacto por el que han dejado ese hueco y ahí a la izquierda vemos la parte de las viseras del lateral oeste que ya hace tiempo que colocaron las lamas impresionante fachada oeste del santiago bernabéu que tenemos a la izquierda de la pantalla y toda esta parte también del paseo 360 este skywalk que discurrirá por la parte de castellana donde en el último vídeo vimos cómo empezaban a colocar y a instalar la tela asfáltica en esta parte central ahora bajaremos algún que otro nivel para verlo mucho mejor vamos a realizar un paseo también por la parte de concha espina todos esos trabajos de educación y de instalación de las nuevas estructuras para las puertas de acceso en la parte del fondo sur en algunas por ejemplo en esta estamos observando que están picando esa parte del suelo entre las costillas del classic bernabéu aquí a la derecha tenemos poquitas pero algunas que otras ya estructuras para las puertas de acceso donde hemos visto estos días que trabajaban en la colocación instalación de esos herrajes correspondientes que tienen que llevar las puertas aquí vemos también en la parte del lateral de la entrada a la tienda oficial del real madrid de forma provisional por el tema de las obras como han hormigonado como han construido y reformado esta losa de entrada ahí vemos la verdad que desde aquí se ve muy bien lo que pasa es que esta puerta a la derecha de la tienda no se ve tan bien como si estuviésemos ahí veremos a ver cuando empiezan también a quitar los antiguos marcadores esas pantallas del classic bernabéu como tenemos ahí en pantalla seguimos observando esta parte del suelo de concha espina donde ya a partir de aquí pues no podemos visualizar nada más por la grúa torre y por el edificio que tenemos a la derecha otro vistacito también a la parte de castellana donde veremos a ver en cuanto le queda a esta plataforma que tenemos aquí montada desde hace bastante tiempo la verdad que sirvió también para la construcción de la viga museo también para la construcción de las terchas y ahí podemos ver los diferentes ladrillos para el cerramiento de esas galerías del santiago bernabéu ya prácticamente no podemos identificar dónde estaba la grúa y ahí estaba la base de la grúa torre y ahí al fondo tenemos nuevas lamas que mirad parece un ejército parece un combate entre lamas mirad todas las que tenemos madre mía esas lamas son para la parte de la visera de la esquina de la torre y seguimos viendo cositas bueno pues ya hemos bajado unos niveles para ver la parte del paseo 360 por la zona de castellana y ahí observamos cómo siguen trabajando en la colocación e instalación de esa tela asfáltica y por lo general todo ese suelo que tienen que construir en esta zona del lateral oeste ahí a la derecha vemos las tubulares y un poquito más hacia adentro tenemos la estructura del sky bar de castellana que en el último vídeo de nuevo bernabéu en youtube la verdad es que fue increíble porque vimos el interior de ese gran habitáculo de esa gran estructura que a día de hoy se sigue trabajando en ella obviamente seguimos visualizando las cositas que nos ofrece esta parte del santiago bernabéu desde estas impresionantes imágenes vamos a hacer otro barrido otro recorrido por la parte del sky walk aquí en el fondo sur con este nuevo material que están manipulando imagino que seguirán colocando en las diferentes partes entre la parte de la fachada y la parte de la visera y bueno no tenemos ni presenciamos ninguna otra novedad en esta zona respecto al último vídeo y ahí tenemos lo que viene siendo la zona donde está ubicada la uco y la uci que la tenemos a la izquierda y las viseras de la torre a como ya hemos visto antes que aquí por ejemplo tenemos tantos andamios que no podemos alcanzar a ver qué es lo que está ocurriendo ahí al fondo parece que vemos el cerramiento de ese material que van utilizando para terminar con esa estructura de la uco y la uci aunque aún tienen que seguir quitando los adhesivos bueno y ya desde el campanario podemos ver esta parte superior de la torre a con esas nuevas viseras donde de momento como estamos viendo aún no han empezado a colocar esas bonitas y preciosas pestañas para luego colocar los nexos y ya por último la piel envolvente como hemos visto y como estábamos viendo en la parte superior de la torre b así que veremos a ver cuando empiezan estos trabajos bueno y hasta aquí el vídeo de las alturas aquí en el canal de jr o jesús ramírez para los amigos espero que te haya encantado que te haya gustado al menos ya sabes dale a like y suscríbete para seguir viendo estas impresionantes imágenes de las alturas del santiago bernabéu con esta parte de la cubierta del templo así que ya sabes dale like y nos vemos dentro de muy poquito